No se hagas de plano, ¿eh? Bienvenidos una noche más a Club de Fans de Shrek. Hoy tenemos con nosotros a una amiga del programa, que es Almudena Puy. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Nada, ya podemos hablar normal. La canción de intro está en proceso, así que nada, disfrutad estos 10 segundos en completo silencio. Antes que nada, decir que tienes un podcast... ¡Oh, qué rápido! Hombre, tienes un podcast llamado El padrastro del dedo gordo. Así es. Y comenta el concepto del podcast mientras yo me zampo esto. Pues nada, es un podcast que como no había muchos, he decidido yo también. Y consiste en que cada persona que viene, porque viene gente, me da una palabra para hablar de ella. En plan, partimos de lo pequeñito para llegar a lo grande. Cada capítulo se llama como esa palabra. En este caso está el primer capítulo que era Gotelé. Y ahí hablamos, pues llegamos a la identidad, a las casas, a las cosas. Y nada, y bueno, tengo que decir que tú eres la próxima persona. Así que en el quinto capítulo viene Mildred, al padrastro. Está en YouTube, en Spotify. Efectivo. En ebooks, ¿no? Sí. Y ya está. Y nada más porque... Bueno, está la cuenta de Instagram, que es fácil, el padrastro podcast. Vale, lo dejaré todo en el dubli-du-guá, como dice J.P.L. Rojo, abajo. Y yo, hola, otra vez. Estoy haciendo el podcast otra vez. Me he comprado una mesa que he decidido que me va a curar las ganas de Petit Suisse. Hombre, y tengo la sensación de que es un espacio bastante cuco, ¿eh? Sí, también es mi espacio que voy a coser cosas. Igual me compré una máquina. Es verdad que estamos más cerca de lo que creemos de cometer actos completamente... No morales. Sí, horribles. Yo siempre lo pienso. En plan, estoy a esto, ¿eh? No de un gato, pero... Si me das a mí un... Yo pensaba... Tú vas andando por la calle y se te ocurren a veces cosas que tú dices... Esto no es de persona normal, pero tú dices... Si es de persona normal, la cuestión es que te lo planteas y te lo niegas. Y dices, no, no lo voy a hacer. Pero la posibilidad de que eso exista y lo puedas pensar, está. Hombre, digo... La diferencia entre una persona buena y mala es que la buena lo piensa, pero no lo hace. La mala lo piensa y lo hace. Bueno, según, porque hasta qué punto, ¿no? ¿El qué? Es malo. Lo del gato está mal. Estamos todo el mundo de acuerdo. Equipáralo a todo lo demás. Ya, bueno, pero... Si una persona es mala y se la han pu... La justicia... Menos y menos es malo. Persona mala... Persona mala, acto bueno. Bueno, en realidad, eso sí. Claro. Depende, hay que darle la vuelta a la tarea, efectivamente. Yo he intentado justificarme para cuando lo haga. Acabamos de terminar una serie que se llama Gina... Ginny... ¿Cómo se llama? Ginny Georgia. Ginny Georgia. Acabamos de terminar la segunda temporada. ¿Por? Yo me he visto la primera solo. Pues la segunda... ¿Qué pasa? Muchísimo mejor. Sí. Uf. Pero te gusta de verdad. Tenía esa cosa de al principio de... No sé si la estoy viendo porque me da grinch o la estoy viendo porque me gusta. Pues la segunda he disfrutado. ¿Ah, sí? Sí. Es que a mí la madre después de los nervios. Pues en la segunda te va a poner... Pero claro, ahí está... Pone ahí en la palestra lo de... ¿Ha cometido un acto malo? Ah, sí. Ah, claro. Ah, ya me acuerdo. Pero es un acto malo por la... Por el motivo por el que lo ha cometido. Es que para mí no es malo. Para mí es una fantasía. Claro. Entonces, pues ahí está. Como TJ Lane, que te he enseñado antes... No lo puedo decir porque me quita en el vídeo. Lo buscáis en Google que para eso tenéis internet y estáis viendo esto. Nuevas generaciones. Camiseta, escrita, fantasía. Con la misma mano que me... Mira, con la misma... Voy a hacer el gesto, a ver si me lo quitan. Con la misma mano que me... Es que me lo van a quitar, ya verás. Lo voy a tener que pixelar y todo. Bueno, que lo buscáis en Google que es una fantasía. Y si no me preguntáis os lo paso yo así de estrangis. Vale, yo creo que la infancia es más difícil que la vida adulta. Por lo menos en mi caso. Hay mucha gente que dice... Ay, ojalá volver a ser niño, ¿no? Pues no quiero que me... Gracias. Así que, no, mejor no ser niño. Otra vez vuelvo a decir que depende de la infancia que hayas tenido. Hombre, claro. Yo a veces, yo sé que hubo un momento en el que ya se jodió todo, pero antes de que todo se jodiera, no sé si, al no tener conciencia, creo que era bastante feliz. Yo lo que echo de menos de ser niña es la lobotomía constante. En plan, me gustaría mucho... A ver, no me gustaría, ¿no? A veces sí. 50-50. Que me hicieran una lobotomía. El no saber. Sí, exacto. En la inconsciencia. Como vivir la vida así. En diapositivas. Sí, que tu mayor trauma sea, yo qué sé. Que tenéis una lobotomía. Así se borran todos los demás. Sí. Pero a mí ahora, la pesca y cuchillo... Claro, no he llegado al pito. Que no he llegado al pito. Que cuando has tenido una infancia de caca, pues tu vida adulta va muy en paralelo a esa infancia, porque al final está completamente condicionada. Quiero decir, los traumas los vas repitiendo. Pero luego sí, vamos a terapia y todo lo que tú quieras y puedes localizar de dónde viene toda la mandanga. Pero si no, Violín, a nosotros en su momento probablemente... Yo sería Laura Llanes, te lo aseguro. O sea, yo no tendría un acordeón en las piernas, ¿sabes lo que te quiero decir? Entre otras cosas. Y ya emocionalmente, a la hora de relacionarte con la peña, a la hora de estar en un determinado lugar con determinada gente, o sea, sería completamente diferente. Y ya no solo eso, sino volver a casa sería completamente distinto. Entonces, ¿la vida adulta es más jodida que la de niño? Pues también depende de... Si te han dado una infancia de mierda, pues sí. Si no te lo han dado, pues a lo mejor dices... Colo Vicky, yo estaba siendo una criatura que comía espaguetis con tomate y nada más, pero... Ay, cuando hacían la compra, yo me cogía el pan con tomate y lo empezaba a untar. Y luego, como venía lo que venía. Pues bueno, chica, déjame disfrutar un poco antes de... Ya sé que tengo que poner el culo, pero antes de eso... Déjame que un te pan con tomate. Vale, entonces, ¿qué es lo bueno de la infancia? Que cuando eres niño tienes todas las posibilidades abiertas, pero cuando nos hacemos mayores se van... Mira, si esto es el mundo cuando eres niño, va haciendo así. Completamente, es una caja de zapatos menguantes. Como la película Las vías posibles de Mr. No Body. ¿La has visto? Uy, pues te encantaría. Habla... Es de un viejo que estaba como vivo en el 2100 y es como la persona más longeva del mundo que es Jared Leto. Como no, tiene que estar en todas. Y entonces, él en su lecho de muerte empieza a contar a un médico del futuro su vida y le cuenta tres vidas distintas. Entonces, hay una vida en la que en vez de con su madre se hubiese quedado con su padre. Otra vida en vez de escoger a la niña morena, escoja a la rubia para casarse con ella. Y así. Y te voy a joder un poco del spoiler. Dice, pero señor, ¿cuál de estas vidas es la real? Y dice, todas por... Entonces... Yo contenta estoy con mi vida, ¿eh? O sea, me podría... No se me ha ocurrido un eufemismo para... Me podría petisuis ahora mismo y diría, perfecto. En plan, estoy contenta. Yo también estoy... O sea... Podría ir bastante todo mucho mejor. Quiero decir... Económicamente, emocionalmente. Pero creo que en base a lo que hay, a lo vivido, creo que... Muy bien, me puedo... Un aplausito. Un aplausito. Podrían no habernos jodido la vida, pero... Sí, porque es que la putada de eso es que al final lo vas repitiendo. O sea, eso no es... Como no te lo puedes quitar y forma parte de ti, que es un rollo... Es lo peor, que al final... Lobotomía. Te condiciona, entonces... Y es de solución. Pues sí. Y yo iba a decir que, por ejemplo, la infancia a mí me parece que es como un poco la mili de la vida. Sí. Quiero decir... Pues según para quién, porque hay gente que tiene infancias felices, cosa que no entiendo. No, pero también... Bueno, sí, es que es eso. Vamos a partir de la infancia que hemos vivido. La infancia traumática, que es la infancia de la gente pobre, básicamente. Entonces, vamos a vivir desde la infancia que conocemos, de la prisa que conocemos. Si habéis tenido una infancia extraordinaria, pues estupendo. Pues no veáis este podcast. Y no me sigáis y me veáis un follow. O sea, y que yo puedo rescatar muchos momentos extraordinarios y maravillosos, pero es verdad que hay un gran grueso ahí, infancia adolescencia. Hay un borrón. Hay un borrón en cuenta nueva, bien guapo. Entonces, para mí ha sido como la mili. Sí. De decir, pues prepárate para lo que viene. Y al final, buenas o malas, he adquirido unas herramientas que a día de hoy las utilizo. Otras ya no, por suerte. Otras ya no. Pero sí que es verdad que a la hora de, pues vuelvo a repetir, de relacionarme, de sobre todo de tener un criterio, de decir, esto me gusta, esto no. Aquí estoy cómoda, aquí estoy, aquí no. De piparme de la peña y decir... Mira, esto poco se habla, ¿eh? La gente que hemos sufrido, no podemos no ver las cosas malas y turbias de los demás. Pero es que lo ves a tres metros. A mí no me gustaría decir, todo el mundo me cae genial, sois todas unas tías chulísimas. Pues no, cariño, eres un circo y tú eres un psicópata. Y lo veo a la lengua. Sí, 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 sí. Y además es que además, o sea, par. A mí, hay veces que no necesitan ni siquiera entablar conversación. No, yo lo veo ya. Con una santa frase haces... Y yo muchas veces no lo puedo decir porque ya me van a mirar malamente de cómo has prejuzgado o no sé qué. Ahora, como sepa que lo pueda compartir con alguien, ojo, ojo que ya verás como la lía. Abriendo melones, ¿eh? Es uno, boom. Y no falla, no falla. No, no falla. Porque te da... Porque la infancia es una mili. Y cuando te han caneado así por todos los lados y violín por todos los lados. Y además, en grupo de gente imbécila por todas partes y no sé qué, no sé cuánto. Al final, y como si fuera un patrón. Porque todo el mundo es igual, al final todo se repite. Pues al final siendo... Otra cosa es que aprendas a evitarlo o no. Pero a reconocerlo. Hombre. Perdón. Eso, otra cosa es que te metas. Claro. Pero... Verlo lo ves. Verlo lo ves. O sea, yo a mí me cuesta mucho plantarme. Porque me da mucho reparo. Que yo puedo parecer en plan... Pero no, no es verdad. Yo hago así, me hago una bolita. O sea, literalmente, la cochinilla esa que hace así, se mete para adentro. Veo un grupo de adolescentes y me paso la acera de enfrente todavía. Que es como... O no. Pero si por lo menos no sé localizar. Pues yo cada día estoy más violenta, ¿eh? En general, con el mundo. Yo quiero intentarlo. Pero me cuesta vida y media. O sea, no se mandan a la mierda y debería hacerlo. ¿Tú qué vida pensabas que tenías cuando tenías, por ejemplo, siete años? ¿Era la misma que ahora? O sea, ¿qué pensaba que iba a tener? Sí. No. Creo que no. No lo sé. En realidad, creo que me costaba bastante trabajo proyectar ese futuro. Hombre, digo... Era como un plantel un poco más del día a día. Sí. Yo sé que decía... De hecho, el otro día lo leí en una libreta de cuando era pequeño que quería ser granjera. ¿Ese? Granjera o médico forense. Oye, pues médico forense... Ahí, check. ¿Has hecho cosas? Y bueno, ahora me dedico también a la agricultura en mi casa. Así que podría decirse que también otro check. Entonces, pero no sé si era esta o no. Es verdad que, bueno, la pobreza se ha alargado un poquito más en el tiempo de lo esperado. La precariedad. Pero, no sé, creo que estoy contenta hasta donde se ha llegado. Sobre todo desde donde venía. Hombre del infierno. Claro. Entonces, tener en cuenta que yo no tenía un plantel. Tenía como cosas que me apetecían hacer. Pero no conseguía verme más grande. No sé si me explico. Sí. Entonces, ahora me pasa igual, ¿eh? O sea, como que hay cosas que quiero hacer, pero no me veo a mí con más edad. No sé, me cuesta... Ya, es imposible. Me cuesta visualizarme en un futuro haciendo determinadas cosas. Si no, solo puedo llegar a visualizar la actividad. Sí. La cosa en cuestión, no yo realizándola. Pues te das cuenta que nos han arrebatado nuestro futuro, ¿no? Un poquito. A ver, no del todo, pero sí que es verdad. No, hombre, claro. Y tengo que decir que obviamente hay muchas cosas rescatables de mi infancia. Hay muchas. Pero hay ese borrón que es verdad que tiene un peso tochísimo. Ya, pero que tú y yo no podamos imaginarnos tres años más allá que ahora. Es café. No es nuestra culpa. No, de hecho, cada vez que pasa algo, yo me sorprendo de que pase, aunque pseudo me lo espere. Es sorpresa porque no me imaginaba en eso. Claro. Para nada. O sea, y entonces imaginarme en un futuro también me cuesta. Es como, yo qué sé, viva el mes. A mí me cuesta imaginarme viva en un futuro. Viva el mes. Sí. Y con eso ya cantito los dientes. Pues yo cuando tenía siete años, la verdad es que he tenido depresión desde que tengo cero años. Así que me imaginaba pues en un ataúd, la verdad. En plan que no podía haber. Sí que tenía sueños de quiero dirigir, quiero escribir, no sé qué. Cosas que he hecho, check, check. Pero eran sueños que sabía que no iba a cumplir. Bueno, y al final mira, ¿no? Los he cumplido. Pero me refiero a que nos han arrebatado nuestra visión de futuro. Nos han arrebatado las ganas de vivir y las ganas de planear. Pero yo creo que también por eso nos pasa eso de, que lo estábamos hablando antes de, yo hago por ejemplo el podcast para obligarme ahora mismo cada dos semanas. Porque si no lo suelto. Sí. Porque cuesta trabajo seguir proyectando como una rutina porque ya dices, si total yo no sé qué va a pasar dentro de una semana. Lo mismo dentro de una semana se va todo al carajete. Entonces, pues ¿para qué lo voy a hacer? Hombre, cuando te levantas un día pensando en Petit Suisse, pues es un poco más difícil hacer las tareas que te apasionan, ¿no? Por mucho que te gusten. Por eso hay que de alguna manera, pues esas herramientas que hemos aprendido es, vale, yo me he dado cuenta de que si me genero yo, me obligo a mi propia rutina, entonces sí lo hago. Sí. Porque si tengo que esperar a que suceda por vida, no. Porque la vida es muy, la vida es muy pu*****, entonces como la vida es así, pues mejor me voy a obligar a hacerlo, que es de la misma manera que me voy a obligar a despertarme, me voy a obligar a ducharme, me voy a obligar a hacer tal, cuando es más melta brega que estoy, es como me voy a obligar a hacer todas estas cosas que son básicas para la vida, porque si no, no lo hago y soy un engendro en una cama, así, que aunque me despierte a las ocho y media o nueve, estoy así, pero de ahí no me sacan, o sea, con una espátula para poder ir a la ducha, ¿sabes? Yo cada vez que pienso que tengo que lavarme los dientes todos los días, varias veces al día hasta que me muera, me da una bajona, no te puedes imaginar, es que digo, me s*****, me petisuis porque se me hace imposible. Y bueno, ya, las resacas químicas de salir de fiesta y volver, sigo viva de milagro, porque existe Dios, no existe, pero porque existe alguien, ¿no? Pero, no, no, es que las resacas químicas son horribles, no las recomiendo. Bueno, algo, también son tus herramientas, el hecho de que sigas especial a las resacas químicas. Pues vaya herramientas de mierda. Bueno, pero aquí estás, quiero decir, ¿alguna buena habrás tenido? Porque hasta donde yo sé, la última casi te da el parraquí, ¿no? Sí, la última casi de petisuis, es verdad, que fue la de Nochevieja. Pues aquí estás, al final grabando y si te saca química ni tan mal. Bueno, pero... Bueno, bueno, check. Exacto. Un aplauso. Ya se me ha pasado, pero tarde cuatro días. Sí, bueno. Pero bueno, vamos a volver a hablar de la infancia y con esto quiero hablar de la mejor película que he visto seguramente en los últimos un año. Quiero decir cinco, pero no, porque también he visto... En los últimos 365 días. También he visto Misterius Skin. Igual también deberíamos hablar de esa. Bueno, Stand By Me. Stand By Me cuenta conmigo. Película de River Phoenix, una de sus más famosas, junto con Mi Aida Jo Privado, que ya es cuando era más mayor. Y esta película que va, está basada en el relato, ¿no? En el libro, el cuerpo de Stephen King. Y va de cuatro niños que de repente en su pueblo de la Estados Unidos Profunda, descubren que hay un cadáver y descubren dónde está y van a buscarlo para ser los héroes locales del pueblo. ¿Y qué pasa? Que bueno, el cadáver es importante que era de otro crío. Es verdad. Saben que había desaparecido un niño y han dicho... Por ahí se rumoreaba que el cuerpo podía estar en determinado sitio. Y la película empieza con una cosa que nos encanta, que es una casa del árbol. Y lo curioso es que aparte de encontrar un cadáver, se encuentran a ellos mismos. Algo que nadie se esperaba. Y hay cuatro arquetipos de niño, que son como el que tiene mucho talento, pero en casa está totalmente descuidado. Que se ha muerto su hermano. Claro, que está viviendo además el duelo. Otra cosa que nos encanta. Nos encanta que se muera gente y sufrir. No, sufrir, que se muera gente no. Pasar el duelo de su hermano, que siempre fue como un poquito mejor que él, ¿no? Le dicen sus padres. Luego está el Basket Case, que es el caso perdido. Sigue un poco la estructura del Club de los Cinco, de The Basketball Diaries. Está el caso perdido, que por mucho que intente y que haga, nunca va a salir de donde ha venido. Luego está el gordo, que simplemente es gordo. El gordo, y gracias a él. Porque también, no es que la peli le haya hecho así, es como le ve la sociedad, simplemente el gordo. Y luego el otro niño, era el que tiene... Está traumatizado porque está... Sí, porque tiene un padre con esquizofrenia, creo. Y él un poquito. Sí. Y yo creo que él la ha heredado, pero no se ha dado cuenta. Pero él sufre maltrato por parte de su padre, tal... Sí, los niños le miran raro y es como que él está enloqueciendo, pero tampoco se da cuenta porque es un niño, ¿no? Entonces, increíble esta película, la recomiendo muchísimo. Es una maravilla. ¿De qué habla esta película? Danzando, cundiendo con un viejo cho... ¡Ah, por las pelotas, Chopper! Mira, aquí me he apuntado yo, que Stand By Me habla de que no puedes escapar de tus orígenes. Sí, eso es verdad, que te persigue. Sí, porque, vamos a hacer spoiler, si no queréis comeros el spoiler, adelantad, yo que sé, 30 segundos. Al final, el loco acaba siendo militar, o sea, más loco aún. Sí. El gordo acaba teniendo una vida completamente anodina. Sí. River Fenix consigue salir, hacerse abogado. Claro, lo consigue. Y le mata en McDonald's. De la forma más estúpida. Le mata a un kinky, que es lo que él era, era su origen. Digamos que le mata un poco el mismo. Y luego, el otro, es el que escribe toda la historia, y tiene hijos, y yo creo que sigue traumado. Claro, le queda un vacío de acabar la película con... Nunca tendrás una amistad como los amigos que tuviste con 12 años. Claro, y encima, además hay una cosa de ahí que el propio, el personaje de River Fenix, le dice a él de forma, como ya muy cabreada, ya con muchísima impotencia, vete tú, vete tú, vete tú. Y al final, gracias a ese amigo, que era el que estaba sentenciado, de alguna manera, el prota sale y al final puede escribir y contar esa historia. Sí. Y también desde el privilegio, desde que vive en una casa maravillosa, con sus dineritos, sus cosas. Bueno, ahí también la economía era otra. Claro. Y ahí tenía su trauma de su hermano, que jamás se lo quitaba, porque estás hiper presente en el relato que él hace de mayor, pero... Claro, y ten en cuenta que al final se le murió el hermano, pero también se le murieron sus amigos, de alguna forma. Entonces está viviendo otro duelo que nunca va a poder superar. Y ahí se vuelve a repetir, porque... Ahí se repite el origen, claro. Claro, que ese duelo inicial con el hermano, ahora es con sus colegas y encima cuando se entera de las noticias de que al otro lo han matado, dice, no hay cálmenes. Ya. ¿Qué ha pasado aquí? Y al loco, el loco, por llamarle de alguna manera, sufre un maltrato por parte de su padre porque tiene una oreja quemada. Le puso así, contra la vainilla. Entonces, él no lo ve como un maltrato porque es lo único que conoce, que esa es otra. Yo tampoco lo veía como un maltrato, lo que me hacían, pero era. Entonces... Y ahí está la diferencia entre la infancia y... Porque por eso era mejor la infancia, el no saber qué decir, la inconsciencia, ese tupido velo hasta... Y ya cuando concretas dice... Yo estaba más feliz hasta que la psicóloga me dijo... A mí también me lo dijo. Vaya. Pues si no me podías haber dicho otra cosita. No lo necesitaba saber. Pues luego el loco, cuando sabe lo que está pasando, es otra historia. Claro. No lo puedes superar, se mete a militar y acaba más luego aún. Como el padre. Ya. Otro tema es... ¿Hasta qué punto no es mejor quedarte en lo malo conocido que adentrarte en un mundo que puede ser incluso más cruel para ti que tu propia infancia? Porque eso yo siempre lo pienso, ¿no? De al final es malo, es horrible, te va a hacer morirte, pero es lo que conoces. Entonces cuando eres niño, tu mundo es muy pequeño, es así. Y no conoces nada más, no conoces nada más aparte que el bullying que te hacen, que tus cuatro amigos... Y que nunca vas a poder salir de ahí. Pero es que lo peor, lo que da más miedo, es salir al mundo real y que te lo confirme el mundo real. Se ha agarreado. ¿Qué es lo que pasa en esta película? Que además lo que pasa es cuando... Es la toga de conciencia. Es de... Joder, ya era jodido en la casa del árbol y ahora me bajo de la casa del árbol y es todavía peor, más grande y duele más. Porque encima... Exacto. Es repetitivo. Sí, sí. Entonces salir al mundo real a veces no es tan bueno como lo pintan. No, no creo que sea bueno salir al mundo real. No, es una mierda de hecho. O sea, no es bueno. Estamos teniendo siempre que estar en guardia. Bueno, esa es otra cosa por este tipo de infancias y las infancias que estamos hablando. Al final estamos todo el rato a la defensiva. Siempre. Que tú dices, le picamos hueso a este tío. No, perdona. Cuando tú ves una amenaza, al final o te pones a la defensiva o te terminan comiendo como ya te han comido. O comes tú o te comen. Entonces te tienes que defender y es como, pues ya está, pues hemos venido a jugar. Yo quiero estar fuera. Yo quiero estar en ese partido. Sí. Pero si veo que me están poniendo la zancada todo el rato, pues aquí todo el tiempo. Siempre en guardia. Y es una cosa que nunca nos vamos a poder quitar. Siento decirte. Pues yo creo que eso tiene que ver con lo que me pasa de que me despierto con un solo ruido. Sí. De estar alerta, pero de manera obsesiva. O sea, pero obsesiva. Yo escucho, mi casa es un duplex, pues en la parte de abajo yo escucho el móvil vibrar cuando estoy dormida. Y ya me quedo así y ya no me puedo despertar. O sea, no me puedo volver a dormir. Mi mecanismo de defensa es al contrario, es dormir. Yo no. Porque siempre que había broncas en mi casa o que había... Yo tengo la sensación de que no me puedo dormir. Ah, pues yo sí. En plan, si estoy dormida y me hacen tal, pues no me entero, ¿no? Así que mejor que estar despierta. Por eso duermo tanto. Pues yo no sé si es porque descubran algo, entonces tengo que estar alerta para protegerlo. O tengo que proteger o protegerme. No lo tengo ni idea. No sé cuál es. Me lo apunto para la próxima sesión de la vida. Pues los dos límites aquí. Sí. Pero siento que no puedo. O sea, a la mínima tú me haces así y ya me he despertado. Qué fuerte. Qué horror. Sí. Pues eso, que no puedes escapar de tus orígenes. Y nosotros que hemos escapado, se supone, ¿no? Bueno. No sientes... Vale, por lo menos estamos en Madrid, sino en Churriana y en Baracalgo. Sí, físicamente sí. Físicamente hemos escapado. Pero a pesar de que yo tengo una puta vida de ensueño y soy muy privilegiada ahora, mi origen, que es la depresión, las ganas de Petit Suisse, no se van. No, pues está ahí. Entonces, pues me cago en Dios. Son los tabiques de tu persona, al final te ha pasado, no te lo puedes quitar. Sí, es mi esencia. No te lo puedes quitar. Y yo también. Hay momentos en los que estoy living la vida loca, en plan, qué estupendamente estoy con todo, lo tengo todo colocadito, qué tal que no sé qué, y de repente se abre el cajoncito y hace... El cajón de mierda. Hola, soy tu violín. O, hola, soy tu bully. O, hola, más cositas. O, hola, echas de menos un... O lo que sea, ¿sabes? Y está ahí, por muy bien que estés. Entonces, luego, depende también de la situación, si eres capaz de abrirle la puerta a ese fantasma y decir, venga, pasa, si me lo vas a reventar todo, pasa tú. Ah, yo siempre les dejo pasar. Yo depende de mirar. Porque me gusta mirar el mal a los ojos. Luego acabo jodida, claro, pero bueno. Bueno, entonces, conclusión, ¿crees que puedes escapar de tus orígenes? No, para nada. Yo tampoco. Qué podcast más optimista. Pero luego también te digo que... Yo antes me peleaba mucho con esa idea de no puedo escapar de esto, pero una vez que lo tengo, digo... Que lo tienes que admitir. Claro, ya está, es una característica más. Una mierda de características, sí, pero es mía, ya está. Chin pum. O sea, ¿qué hago? ¿Me mato Paco? Ya. O sea, lo más duro de todo es que gente que se supone que nos tenía que querer y proteger, nos ha jodido la vida para siempre. ¡Qué guay! Y por mucho que escapes de eso, si te han jodido la vida, va a seguir jodida. La puedes intentar arreglar, poner tiritas, hacer una obra, ¿no? Pero siempre van a seguir grietas y humedades. Yo para mí lo mejor y lo que más me ha ayudado ha sido reconocerlo. En cuanto lo he visto... Conegarlo es peor. Sí, lo he reconocido. Pero luego, claro, teniendo esa ausencia y esas carencias afectivas y demás, ¿cómo vas a huir de tu pasado si eso se te va a repetir como adulta en todo lo que hagas? Y siempre que te relaciones se te va a repetir todo el rato y tú dirás, porque no quiero que me den un abrazo, cariño, pues porque no te lo han dado nunca. O sea, qué decir. Lo más duro es cuando encuentras a alguien que te quiere y es como que no puedes aceptar ese amor. ¡Qué bonito! Es ti. Te quiero. Ah, gracias. Entre el andaluz. Te voy a matar hoy. Vamos a hablar de una cosa mucho más feliz. Bueno, no lo sé, que son los Goonies, que es una de tus pelis favoritas. Sí, creo que sí. Los Goonies nunca dicen muerto, pero yo no soy un Goonie. Y quiero irme a casa, efectivamente. Entonces explica, yo tengo un poco borrosa esta peli porque la vi hace tiempo, así que explica tú el plot. Pues a ver, los Goonies arranca con el personaje principal en su cuarto, cagándose en todo, porque los muelles de Goon son muy aburridos y quieren irse ahí, ta, 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 ta. Pero qué pasa, que van a construir en ese barrio, los muelles de Goon, en Astoria, un... Astorga, un... Esto, un hostial, un campo de golf. Sí. Entonces van a echar a muchas familias de ahí. Entre ellos, los protagonistas, que son los Goonies. Data, Bocaza, Gordi... Siempre se me olvida el del prota. Siempre hay un gordo, ¿eh? Sí. Y encima este no tienen remilgos y se llama Gordi. Y entonces, ¿qué pasa? Que... Pues están aburridísima e intentando buscar algún entretenimiento y suben al desván de casa de sus padres y encuentran el mapa de un tesoro. Que dicen, pues bueno, igual esta es nuestra última aventura. Sí. Y vamos a despedirnos a lo grande, vamos a seguir las pistas del mapa. Van a seguirla y evidentemente con unos mafiosos italianos detrás que son fratellos. Que uno se parece a Jeffrey Epstein. Sí, totalmente. Y nada, pues van en busca del tesoro de Willy el Tuerto. ¿Qué pasa? Spoiler. Lo encuentran, obviamente. No es un spoiler porque esta película tiene más de 30 años, así que si habéis tenido tiempo para verla. Y nada, al final consiguen no tener que mudarse y quedarse todos sus amiguitos juntos en los muelles de Goon. ¿Qué pasa? A mí esta película me voló la cabeza, entre otras cosas, porque a mí me chiflan los piratas. Y por otro lado, analizándolo, después de que me dijeras de hacer el podcast este sobre la infancia y tal, sabiendo que íbamos a hablar de los Goonies, recupero eso de que esta película llegó a mí gracias a Telepi y la quemé. A mí me descubrió una cosa que yo no tenía, que era ese grupo de amigos de casa de árbol, en este caso de desvano, de lo que sea, que son hermanos prácticamente, que darían todo por esa amistad y que al final hacen que te sientas no solo, o sea, que te sientas acompañado. Sí, a mí también me faltó. Entonces yo me aferraba a estas películas como si no hubiera un mañana y formaba. Como si fuesen tus amigos, claro. Efectivamente, yo era una y una y más. Y por eso estaba absolutamente obsesionada, porque era... Yo soy Goonie, o sea, y quien diga que no, miente. Y yo creo que me aferraba a este tipo de películas muchísimo por eso. Y no sé, luego aparte, ojo a donde llegó mi obsesión, que es cuarto de la ESO. Yo en matemáticas me había grabado el audio de los Goonies en un MP3 y me la ponía en repetir uno con los cascos y el pelo largo, me lo tapaba, y yo escuchaba constantemente los Goonies en bucle, el audio. O sea, era un obsesión. Y decía, pues así se pasan las horas en el Insti, bastante mejor, la verdad. Pues yo saco una conclusión que no existe, estarás de acuerdo, pero hemos estado aquí. Que los Goonies nos habla de seguir nuestros principios y luchar por lo que creemos. Efectivamente, eso es lo que hacen en el pozo, en el pozo de los deseos. Cuando el pozo, están entre catatumbas, digamos, buscando el mapa y tal, pero hay tres que no son del grupo, que son como las más mayores del instituto. Y aquí es donde dice lo de, yo no soy un Goonies, quiero irme a casa. Cuando dice los Goonies, nunca dicen muerto. ¿Qué pasa ahí en el pozo? Que hay tres personas que se quieren pirar ya, que no quieren seguir con la aventura, que les da lo mismo todo. Y ahí es donde sale el gran discurso de los Goonies de, pero cuando pisemos la calle, esa ya no será nuestra casa. Cuando hagas un examen, será en otro colegio. Y todo acabará cuando subas al cubo Detroit. Y al final le está contando un discurso muy moñas y todo lo que tú quieras, pero el tema son los principios. Si te subes aquí, te vas a vender. Totalmente. Y que hace Amy, se quita la cazadora, la pone en el cubo y el cubo sube vacío. A lo que está Detroit arriba diciendo, ¡Amy, eres una Goonie! Increíble. Son los principios, completamente. Pero es lo mejor, lo mejor que hemos sacado de esa película, es la frase que dices tú siempre de... ¿El qué? La frase que dices tú siempre de... Ah, vale. Todo encaja en el doblón. El faro, la roca y el restaurante. Efectivamente. Que esto es una frase que parece una tontería, pero es que cuando todo encaja en el doblón, es que es la realidad más absoluta. Sí. Entonces, aplicaos la frase. Todo encaja en el doblón. El faro, la roca y el restaurante. Cuando todo tiene forma de la forma del doblón, es que es cierto. Es que encaja. A mí me cuesta a veces, pero bueno. Y Manolito Gafotas. De esto tengo un vídeo. Os lo dejaré por aquí o en el abajo. Buscáis soy una prenda de Manolito Gafotas. Se lo he recomendado a mi padre y todo. Sí. Por la disección que haces ahí del sistema económico de la vida. La infancia con dinero versus sin dinero. A ver, creo que es obvio, ¿no? Se contesta sola. Sí. Pero, bueno, también te digo que hay una parte que agradezco a la vida de haber aprendido. El valor del dinero, ¿no? El valor del trabajo, del dinero, del esfuerzo. Sí. Y el valor de las cosas en general. Me voy a comprar siete pares. ¿Por qué? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ahora que tengo moneda, que siempre he sido más pobre que las ratas, lo aprecio mucho. Y digo, ah, que era esto, ¿no? En plan, no tener que preocuparme de que me van a echar de casa en cualquier momento. Claro. No tener que preocuparme de si tengo para comer. Y poder gastártelo, quiero decir. Que no quiere decir que si te compras siete pares de zapato esté mal, ¿no? Está estupendo. Sí. Pero que sea en base, con la conciencia de, vale, esto me ha costado esto, que vale esto, que equivale a este trabajo, que equivale a este esfuerzo. Exacto. Y yo creo que pensar que las cosas te vienen llovidas, como si fuera esto, en la película Lluvia de albóndigas, en plan, mira, billetes de 20, jajaja, no pasa nada. Pues, agradezco por lo menos al tener la conciencia, porque si no, a mis 31 años estaría pegándome cabezas con la pared. Claro. Porque las cosas no funcionan de esa manera, no son regaladas, y la meritocracia no existe. Por favor. Así que... Exacto. Pero ser pobres, yo tengo una disertación aquí. Y ser pobres nos ha hecho no conocer nuestras emociones hasta que hemos tenido una estabilidad. Entonces yo considero que el ser pobre, entre otras cosas, me ha atrasado la experiencia de vida. Y entiendo que una persona no pobre, una persona que tiene otras necesidades de casa, comida, juguetes, se ha enfocado más en sus emociones y en disfrutar de la vida. Y en pensar para sí misma. Pero es que cuando no puedes pensar en, ay, cómo me siento hoy, es que igual te echan de casa y te quedas en la calle. Entonces tienes que estar siempre alerta, y estar alerta significa no poder mirarte dentro. Que aparte, dentro solo hay dolor, pero bueno. Hombre, pero porque genera una... la necesidad es otra. La necesidad de sobrevivir, cómo vas a prestarle atención a esas emociones si lo primero no sabes si vas a tener un plato de comida caliente por delante. Es que yo he estado en modo supervivencia igual 22 años de mi vida. Yo, es verdad que en mi infancia no hemos sido pobres absolutos, pero sí que ha habido en muchos momentos bastante más precariedad. Yo donde peor lo he pasado ha sido en Madrid. Es cuando sale. O sea, en mi infancia casi que no me entero. Cuando tú te estabas comiendo los macarones con tomates o lo que sea, pues das por hecho que eso es lo normal, ¿no? Ah, no, yo es que en mi infancia tenía que aguantar a mi madre, incluso a mi padre, en plan, hablando de finanzas, de nos van a quitar la casa, en plan, aquí, pum, pum, No, yo eso no, eso sí tengo que decir, que eso sí no lo he vivido, pero sí lo, al contrario, cuando yo dejo casa, o sea, yo recuerdo de, por no pedir, porque a mí, o sea, pedir dinero es la cosa que más me cuesta en la vida, hay cosas que lo tengo lejísimos de hacer, dado a, yo creo que también a saber la importancia del dinero. Lo cual también me lo tendría que trabajar, porque pedir ayuda tampoco está mal, quiero decir, si hay alguien que te puede ofrecer la ayuda, joder, no pasa nada. Pero entiendo que da cosa porque tenemos tan en mente el valor del dinero, que es como que yo le voy a pedir a alguien que ha trabajado sus horas, que me dé dinero, para mí, gratis. Claro, a mí me cuesta una barbaridad. O sea, yo recuerdo los primeros años en Madrid, que mi padre me pasaba 50 euros al mes, claro. Y los alargabas quedábamos, ¿no? Y se los alargaba. Que luego encima, claro, la cosa es que la vida aquí es mucho más cara, obviamente. Entonces yo no, era, me costaba trabajo intentar explicar que en plan, que es que yo no lo he gastado haciendo cualquier cosa. O sea, es que se han ido solo en una compra. En el puto Lidl, quiero decir. Entonces tú me veías cuando llegaba de la escuela, de estudiar y de pasarme mis horas limpiando en el bar y no sé qué, no sé cuánto, me bajaba a las cuatro calles de alrededor de mi casa, donde yo vivía por Quevedo, a recorrerme todos los garitos que tenían los ceniceros fuera. Y como yo entonces fumaba, pero no iba a pedir dinero, iba recogiendo las chustillas de todos los ceniceros y me iba a mi casa y me hacía un paquete de chustas. Y pues era a ese nivel o de alargar el paquete de macarrones. Y mi padre, ¿está todo bien? ¿Eres pasta? Y yo, ¡sup! Los macarrones con tomate, un clásico, porque no había nada más. Yo me acuerdo que cuando quería beber, cuando salía y tal de adolescente, me compraba solo el vodka. Porque ya la mezcla era demasiado cara. Entonces, si me quiero emborrachar, pues... Uf, yo ahí lo he hecho súper bien. Ahora no veo en apenas tres días, hago dos meses sin beber, pero cuando... Sí, gracias, un besito para mí. Cuando se lo hacía, en los botellones yo me lo marcaba. O sea, siempre para eso he sido muy ratón colorado, las cosas como son. Y hoy más que nunca, que para coger su quintero. Es dura la calle, la calle es difícil. Me comenta... Como iba diciendo, cuando había escase de moneda. Mi plato favorito a día de hoy es la pasta con mantequilla, a secas. Sí. Y para mí ahora, yo le llamo en casa, le digo, me voy a hacer la pasta que salva. Y la pasta que salva es espaguetis con mantequilla. No tiene nada más. Solo que le echo sal y pimienta. Ya está. Y yo me como eso. Y soy la persona más feliz del mundo. Pero creo que era porque cuando no tenía para comprarme la salsa, nos empecé a hacer así. Y era como, jo, mira, estoy comiendo comida caliente. No pasa nada. Y comida que te gusta, porque no siempre hemos podido comer comida que nos gusta. Entonces era... Mi plato favorito sigue siendo... Pues uno de mis platos favoritos son los macarrones con tomate por la misma razón exacta. Con tomate Leroski divino. Entonces es que con mantequilla es... Hombre, a ver, mi plato favorito es un puchero. Pero eso es otra. Los duelos. A mí mis pucheros favoritos y el capacholón me los hacían personas que están muertas. Entonces vamos a ver. Y también Manolito Gafotas nos enseña que al final, cuando eres pobre y tus padres también lo son, y toda tu estirpe es pobre, desde muy pequeño, yo ya, por ejemplo, con 10 años, estaba preocupada de, nos van a quitar la casa, las facturas, no podemos pagar, no voy a tener agua, no voy a tener luz. Un niño no tiene que estar preocupado de eso. Entonces como que te hacen responsable desde los 10 años, básicamente. Claro, te saltas como un periodo y ya te conviertes en un adulto sin ser tú nada de eso. Quiero decir, pues como Manolito en la escena del baño. El niño está guapo y fresquito. El niño está guapo y fresquito. Que quería ahorrar a su madre el corte de pelo del imbécil. O cuando se esconde las gafas para que no... Sí. Y es como... Ves que si te rompen las gafas, en una familia normal sería un accidente pequeño. Te has roto las gafitas. Pero ahí es un drama que puede hacer que tus padres se separen de repente. Claro, sí, sí, sí. Y yo quería hablar de otra cosa que siempre he pensado, no sé si compartirás. Cuando la gente habla de la inocencia de la infancia, ¿cómo la añoro? ¿Qué inocencia? Pregunto. ¿Vosotros tenéis inocencia? Porque yo no. ¿Qué nos la da un? Es que depende de qué infancia has tenido. O sea, ser una persona afortunada o no. Mira, mira la primera vez que me la metieron hasta la... La inocencia se fue por la ventana así volando. Yo tengo que decir que mi violín fue a los 13, pero antes... Yo tengo momentos también... El mío fue como a los dos, así que... Pero yo empiezo a pensar y a los 8 o 7 años yo ya le vi la... Señor... ¡Ay! Que me la enseñó por la calle. Yendo yo a casa de una amiga. Y eso fue... Vamos, eso lo tengo yo tatuado. Pero tatuado. Y a mí esa persona ni me tocó ni nada. Pero pasó. Es violencia también. ¿Dónde está la inocencia ahí? Sí, yo voy por la calle a plena luz del día, justo después de comer, a casa de una amiga. Y tengo un pavo... Y así fue. Y yo... ¡Qué horror! Y deseando que abrieran la puerta en plan... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo también nadie me ha explicado. ¿Qué es eso? Exacto. Quiero decir. Entonces, inocencia... ¡Pum! Ahí se ha ido la... La inocencia solo te la dan si tus padres ganan... Yo que sé... 100.000 euros al año. Bueno... Si no, no te la dan. Te dan la inocencia también si vives en una burbuja en el que ya no... Porque, por ejemplo... Bueno, no, es que no lo puedo contar. Que no sé si... Bueno, da igual. No es tan grave. Es una tontería muy grande. Pero es que he pensado que... Compitido, ¿eh? Si quieres. Iba a hablar de los reyes magos. Pero claro, bueno... Ah, creo que así se puede hablar. Los reyes magos no existen, que lo sepáis. No. Pues es que por si lo está viendo alguna sobrina o alguna historia... Pues no existen. No existen. Es que son precisamente lo que ha pasado en mi familia estas navidades, ¿vale? Sí. Que una de ellas se ha enterado de que no existía. Y se han puesto a alargarlo. Al resto de la familia... O sea, al resto de las niñas chicas. En plan... Sí. Ella tiene 10, me parece. Pues a la de 6, a la de 4 años... Que a todo el mundo dice... Oye, que no existen, ¿eh? Y las otras así en plan... ¿Qué? Es que es un trauma eso. Es que eso es lo que... A eso iba con lo de la inocencia. Y es como... Uf. Es que le entiendo perfectamente que lo largue. O sea, lleva 10 años de su vida. Los 10 que tiene. Haciéndole creer todo el mundo... Que hay una cosa súper importante que existe. Te está engañando la televisión. Te está engañando tu familia. Te está engañando tus amigos. Te está engañando todo, 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 todo. Todo Dios. En el telediario, en no sé qué. En todas partes sale y de repente un día te enteras de que es mentira y dices... ¿Y ahora en quién voy a creer? Ahí empezó mi personalidad paranoica. ¿En qué voy a creer? Pues normal. No me extraña que se revele y diga... Sí. ¿Me habéis jodido a mí? Pues jodo a todo el mundo. Al final hablando con ella pues lo entendió. Dijo, bueno, tal. Pero yo sé que después de la conversación se fue por su cosa en plan... ¿Por qué me habéis mentido? Que yo he visto la vida diciéndome que no se miente. Para algunos niños, los Reyes Magos o Papá Noel o Lenchero es la única fuente de esperanza que tienen, ¿no? Totalmente. En plan, mi vida es una mierda y la única etapa en la que mis padres no discuten es la mañana de Navidad. Antes que te digan que todo eso es mentira y que son tus padres discutiendo por un vaso de leche a las cuatro de la mañana... Es que es cafre. Es un trauma. Es que a mí me parece fuertísimo. O sea, que me parece muy guay. Pues esa ilusión que se cree y tal, que yo le voy a decir que no es divertida la ilusión que tú puedas tener o tal. Sí, pero al final es que... Pero es una mentira. Muy tocha. Sí, sí. Como niño de diez años lo que te hace es que te hacen creer en una cosa que tú piensas que es así y no tienes lugar a dudas y de repente te dicen, oye, que no. Entonces empiezas tú a pensar todas las cosas que son mentiras. Eso te iba a decir. ¿Y en qué más me habéis engañado? Y mi paranoia llegó hasta niveles que yo me pensaba que mis padres y toda mi familia eran dinosaurios. Esto es real, ¿eh? Yo pensaba que toda mi familia eran dinosaurios y que se ponían la careta de humanos cuando yo les veía. Entonces me pasé la mitad de mi infancia mientras me estaban metiendo... Y cuando me la estaban metiendo... Yo me pasaba todo el día detrás de las puertas intentando pillar a mi familia en modo dinosaurio. Y yo pensaba que me iban a matar, claro. Entonces... Claro, después de los reyes dicen, obviamente son dinosaurios. No, pero es verdad que, coño, te dan una realidad que es súper guay y es increíble y es la magia existe. Luego dicen, oye, que no, que somos nosotros. Pues como para no pensar que sos un dinosaurio y que vais a matar. Es terrible. Yo ese momento... Es que me parece terrible. Yo tengo que decir que lo negué. Sí. A mí me lo dijeron y dije... Me tira. Paso. Pero además, como hasta los 11 o algo así. Hasta los 26 años. La riquísima yo... No, te equivocas. Yo decía, mi madre no tiene tanto dinero. Además, siempre aciertan. No es normal. No es justo. No es normal. Pues era el tuyo, porque el mío no. No tengo clarinete. Me encanta negarlo directamente. No, no, era así. Bueno, así me ha ido hasta que fui a terapia, claro. De negación, negación. Pero bueno. Entonces, ¿es posible superar la infancia? No sé si superarla, pero sí aceptarla. Yo creo que no es posible superar la infancia. Puedes aprender a vivir con ella. Exacto. Porque la infancia es como la muerte de un ser querido. Eso te iba a decir. Que al final, como siempre te va a doler. Sí. Y luego puedes acostumbrarte a estar con ella. Hay cosas de mi infancia y de mi adolescencia, sobre todo, que digo... Bueno, pues están ahí. Ok. Antes no las podía ni mirar. Y ahora digo... Vale. Forman parte de mí. Ok. Pero obviamente no se puede superar. Porque no se puede borrar. No. Para mí la infancia es un agujero negro que cada vez se hace más grande. Y cada vez se va comiendo como todo lo bueno. Entonces, para mí mi infancia es incluso peligrosa. Porque cada vez que lo pienso... Y cuando no lo quiero pensar, lo pienso. Porque está ahí y son 12 años de mi vida, literal. De cosas horribles, de hereditary. Entonces, es peligroso pensarlo porque digo... ¿La infancia puede comer todo lo bueno de tu vida actual, de tu vida adulta y hacer que seas miserable? Sí. Ejemplo. Bueno. Yo... Puede pasar. Puede que no. Sí. Pero puede pasar. Hombre, puede pasar. Está el riesgo absoluto de que eso pase. Lo que yo estoy tratando es que no lo abarque todo. En plan... Ya. O sea, no me jodas. Que luego hay días que se salta esta barrera de mano invisible, pero... Pero sí. Entonces, yo no creo que se supere. Creo que lo que tú has dicho. Que se aprende a convivir con eso. Bueno, aquí la gente con familias felices estará flipando. En plan, ¿superar el qué? Los años más felices de mi vida. Que yo tengo momentos... Ya lo digo, que son la leche. Pero es que los malos son tan jodidos que muchas veces tapan. Hacen sombra. Claro. Y se te hace olvidar los buenos. Y ya, para ir cerrando, como última conclusión... ¿Hay que matar a nuestro niño interior para sobrevivir en esta sociedad? ¿Qué da rewards, da premios a la gente con comportamientos psicopáticos? No lo creo. Pregunto. No lo creo. Yo creo que sí. Que para triunfar en esta sociedad, en plan American Psycho... Sí. De tu niño interior te tienes que olvidar. Porque es como... Es todo lo bueno que está en el mundo. Y lo que se premia en esta sociedad. Pues así me va, macho. Yo el niño le tengo que asesinar, pero ya. O sea, para mí, que ya te lo he dicho alguna vez, odio Peter Pan. O sea, odio al síndrome de Peter Pan. No estoy reivindicando eso. Pero sí al Goonie. O sea, a esta cosa de la aventurilla, de un poquito de ratoncillo colorado. Y yo eso lo tengo de mi Millie. Porque el Goonie tiene responsabilidad con los demás. Y cuida a esos amigos para que no le pasen nada. Sí. El Peter Pan... No. Es salir volando. Ja, 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 ja. Los Goonies eran adultos. Ejercen de adultos siendo niños. Pero el Peter Pan no. Al contrario. Entonces, yo... A mí me cuesta matarle. Sobre todo... O sea, me gusta escucharle de vez en cuando. No tiene el protagonismo en mi vida para nada. Pero me gusta escucharle. Porque si le tengo presente, hay cosas que a lo mejor... Pues mira, por ejemplo, me ayuda a ver la gente que está tucutú. Y que yo digo, por aquí no. Pero quien me dice eso es el niño interior. Porque ya está escarmentado. Si no, no. Entonces, yo creo que matarle, no. Tenerlo ahí, está bien. Y porque también te voy a decir una cosa. No hay algo más subversivo que mantener algo que la sociedad no... Ahí voy yo. Exacto. Yo diría que podría matar a mi niña interior. Pero con eso sería mi esencia y mi alma. Claro. Porque mi niña interior soy yo. Y sé que me iría mucho mejor en la vida y no tenía ganas de Petit Suisse. Pero, ¿habéis visto mi casa? ¿Creéis que no tengo a mi niña interior presente? Pregunto. ¿Que me compré un Furby de 70 euros? Sí, mi niña interior lo es todo. Que es la que me jode y la que me alegra a la vez. Bueno, o sea, al final, yo creo que convive esa... Lo que me dice la terapeuta, al final, es tener ese triángulo, la niña y la adulta, y ¿qué era lo otro? La madre, en el mismo sitio. O sea, el triángulo... ¡Uy, qué lista! Sí. La psicóloga. Tener el... Es que tiene una carrera y todo, dice. Como el triángulo, tenerlo equilibrado. Entonces, no le voy a dar mayor protagonismo al niño interior que el que tiene. Que es, tú estás ahí, vamos a convivir. Pero no cojas protagonismo, porque tampoco... No puede ser eso. O sea, tú te compras el Furby de 70 euros, pero no vives todo el rato en eso. No. Porque luego te vas, grabas tu podcast, haces tus cosas, tus c*****, eso, de personas adultas. Entonces, pero ahí conviven. Sí. Y yo creo que... Joder, esto es una p***** daña. ¡Uy! Una p***** daña. Que eso, que al final, para mí la clave es que convivan y no matarle. No pienso. O sea, me niego. Para nada. No le mataría. ¿Qué va? De hecho... Ya, yo tampoco. Creo que le mataron muy pronto y ahora yo estoy aprendiendo a recuperar... Y a curarle. Sí. Ahora, sentir compasión, pero no desde el victimismo, sino... Sí. Joder, qué pena lo que te pasó, ven, ven, que te voy a enseñar cosas buenas. Y es como, al final, la compasión no es un sentimiento malo. Creo que si se gestiona guay, puede ser bastante agradable. No tengo compasión por mí ahora, sino por mi yo de entonces. Y es como... Claro. Vale, ven que te cojo la mano, que ya verdad, te voy a enseñar cosas muy chulas. Y entonces, pues, eso. Pues, conclusiones, para acabar ya. No sé, es Peter Pan. No. Sezun Guni. Sezun Guni siempre. Que los Guni nunca dicen muertos. Quote de Almudena Puyo. Y básicamente, como has dicho tú, tener a tu niño interior presente es lo más subversivo que hay, porque lo que se busca en la vida adulta, ¿no? Es ser un ser psicopático. En plan, vas a un trabajo. Pues tienes que estar dispuesto a pasar por encima de la gente para ser tú el mejor. Y tienes que tener como herramientas de manipulación para los demás para que consigas tú lo que quieras. Al final, el niño representa un poco la inocencia y el buen hacer, porque creo que un niño es más bueno que malo. Sí, y sobre todo, esa cosa del no juzgar a ti. Sí. Si están las cosas bien, claro. Esa cosa de hacerla por diversión, por el disfrute. Hay una cosa del disfrute que de adulto cuesta. Es que el sistema, el disfrute, no le gusta. Entonces el niño que lo simboliza eso. Pues nada, ¿alguna última palabra? No. Me he quedado muy a gusto. Me he quedado muy a gusto. Y mi niña interior también, creo. Bueno, que veáis su podcast, El Padrastro del Dedo Gordo, si es que sale antes que este. Y nada, si no ha salido antes que este, saldrán unos días o cuando sea y lo avisaré por mis redes sociales. Así que nada, no matéis a vuestro niño interior, tenedlo muy presente porque es la más rebeldía que hay. Sí, acompañadle y bueno, cuidarle lo que no le cuidaron. ¡Eseña la funda! Es chulísima. Viene de E-E-U-U. Tiene una capa. Me la trajo Míster. Y nada, eso, con esto acabamos que llevamos una hora y media casi. Pues nada, agur. Chao.